Hola, muy buenas chavales, aquí FalkingGamer en un nuevo gameplay de FIFA 16 Volvemos otra vez con el modo carrerita que teníamos con el Borussia Dortmund Nos ponemos un poquito al día, pues no sé, no me acuerdo cuál fue el último partido Pero sí os puedo comentar de que antes de grabar, he jugado yo fuera de cámaras contra el Hamburgo Partido un poquito, no complicado, pero era por así decirlo casi el primer partido que juego hoy Estoy grabando y digo, pues venga, voy a jugar primero uno, como este no tiene mucha importancia dentro de lo que cabe y tal Lo digo, pues lo juego yo y después vamos a jugar contra el Rosenborgo, creo que se llama este partido Rosenborgo, eso, Rosenborgo Contra nosotros, jugamos fuera de casa, jugamos en el estadio del Rosenborgo Y digo, pues bueno, lo juego tal, bueno, un 1-1, partido fatal porque la he cagado yo Pero bueno, jugamos ahora contra el Rosenborgo Vale, como se presenta el partido, vale, en las tablas como vemos vamos primero, llevamos 10 puntitos El segundo lleva 7, o sea que si perdiéramos por alguna casualidad contra el Rosenborgo Podríamos perder la primera plaza del grupo o no, según por los goles que llevemos Que no me acuerdo, no lo he mirado ni nada Lástima que el Ajax esté ahora mismo fuera de clasificarse Aunque le tocaría contra el Charpe, Charleroi, Charpe polla de polla, Charleroi Que solamente le lleva un punto por encima si le gana, pues tiene ahí la segunda plaza asegurada O sea que es cosa del Ajax, depende de él mismo Así que vamos allá, no me quiero entretener más, ya he dado bastante durante dos minutitos aquí la chapa Vamos a jugar partiditos, nosotros he llegado por supuesto Ellos la blanca, nosotros la amarilla mismo, sí Para la dirección del equipo pues están todos bien Veo que están todos bien, así que vamos a jugar partidos Jugamos en el Forest Park Stadium Jugamos de visitante A ver como se nos presenta este partido Esperamos que no se presente muy, muy, muy complicado ¿No? Como contra el Hamburgo Verdad no es que se me ha presentado muy difícil, ¿no? Es que claro, es el peor partido Un poco, está frío Sigo estando frío, ¿vale? Pero, no sé, no sé Ha sido un partido un poco raro, muy bronco, ¿no? Alguna tarjetita amarilla por parte de los dos equipos Dos Dos Partido muy bronco, pero bueno Vamos a centrar ahora en este Que me parece que es el último de la fase de grupos Creo, no lo sé Pero vamos a pensar que sí, vamos a pensar como si fuera Mierda, ya empezamos Vamos a pensar como si fuera el último partido de los grupos, ¿vale? De la fase de grupos Y vamos a intentar hacer el mejor partido que podamos Esperamos sacar los tres puntos Por supuesto, como ya digo Estoy súper frío Con la calor que hace aquí estoy súper frío Aunque parezca raro Y... Y vamos a intentar darle cañita, ¿no? Vale, se la robamos, ya era hora de robarla un poco Venga, que buena Vender la adelanta Ahí vamos, ya el delantero más rápido del FIFA Suelen decir Y sí, casi llega, ¿eh? Casi, casi, casi O sea que me gusta Hemos empezado bien Hemos tenido ahí nosotros la primera oportunidad Ellos... Están tocando bastante más el balón Lo están amasando mejor Están llegando bastante más claramente Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado porque... Como la cagamos un poquito ya habéis visto, ¿vale? Eh... Si me veis un poquito a ver si la voz... No es rara la voz, pero... Como que a veces me cuesta un poco hablar Y eso es que tengo un dolor de muelas increíble Me duele la muela del juicio ¡Vamos! ¡Wuuh! ¡Venga, tío! ¡Al larguero, colega! ¡Pum! ¡Cuélate! ¡Qué buena, Uemillam! ¡Qué buena! Llega bastante bien aquí la hierba, ¿eh? Como vemos Pero... Dicen que con el motográfico nuevo Se va a ver increíblemente mejor Así que... Lo espero Lo espero con muchas ganas, ¿eh? Lo espero con muchísimas ganas en FIFA 17 Que ya... Eh... Iremos hablando de él, eh... Con el... La demo Iremos... Comentando cositas Eh... Nuevo modo carrera El nuevo modo de juego Que han metido Con el... Alex Hunter Con el jugador Alex Hunter Lo subiremos, ¿vale? Haremos una... Pedazo de serie De las que nos gustan a nosotros Aquí en el canal Con ese jugador Intentando llevarlo a la máxima gloria Como si fuéramos nosotros Por supuesto Y... Vamos a intentar A ver... ¡Qué buena, Royce! ¡Madre mía! ¡Qué buena, Royce! ¡Está aquí se sale, Royce! ¡Se da la vuelta, tío! ¡Darte la vuelta antes! Amigo mío A Hummels Que ha fichado este año Por el Bayern de Múnich Un gran fichaje Ha hecho ahí Por un buen defensa La verdad Pero, hombre Ha sido corner entonces, ¿no? Sí, 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 sí Yo le he dado a pasar Y el otro... Bah... Como he repetido Creo que es el larguerazo Que ha metido Sí, 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 sí Mira, viene... ¡Buah! Hemos superado ahí ¡Madre mía! Si es que... Se la han llevado por delante ahí ¡Pim, pam, pim, pam! Una cosa al portero Y vamos a intentarlo aquí ¡Ay, tío! Venga, vender, 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 vender Vender El robot de Futurama ¡Uh! ¡Venga, tío! ¡Venga! No llega Bueno, venga, va, 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 va Ya estamos fríos Pero poquito a poco vamos calentando, eh Yo creo que... Con un golito ¡Uff! La venga Tarda en reaccionar Vida eterna La vida eterna Tarda en reaccionar ¡Uh! ¡Qué buena! Se ha ido ahí No vayas con la máquina, ¿no? Venga, va, va Buena ahí cubriendo Hummels Buena cubriendo el espacio ahí Bien Venga, Kagawa Buena Kagawa Buena ahí defendiendo Buenísima Y la abrimos aquí a la bomba Buenísima ahí para Gundogan Madre mía Creo que Gundogan se ha ido también al Manchester City este año Madre mía, Royce ¡Penalti! ¡Venga, hombre! Y no lo pita Y no lo pita ¿Pero qué me estás contando, colega? Vete y te mueres Árbitro de mierda Vete y te mueres Hijo de tu padre Venga, va, 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 va Madre mía Madre mía Aunque me he encerrado yo solo Uff, qué buena Uff, vale, vale, vale Ha sido fuera, ha sido fuera, ha sido fuera Ha sido fuera Se me ha lesionado Awe Millán Espérate Qué cambio de jugador No sé por qué Porque ya había dado a sacar Pero bueno Venga Perdemos, entre comillas Un poco más de tiempo Con la tontería Y venga Sacamos Venga, va Buena Buena Buenísima Cagagua, tío ¿Pero qué control es ese, tío? Se le ha ido larga Se le ha ido muy, muy larga, tío Vaya cáscara de control Aunque venga Bien recuperada ahí El control El control de balón, tío El control de balón Hay que mejorarlo Me la llevo Se le ha ido fuera, mía Vale, vale Le voy a sacar a este Lo sabía Vale Venga, ahora la llevamos nosotros Uy, tío Estaba ahí Otra vez tirado Bundogan Madre mía Se va a tirar más tiempo en el césped Que colando goles Venga, va, 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 va Salimos, salimos a la contra Salimos a la contra Mira la banda Joder, tío Pasa la más larga Pasa en profundidad Colega Y ahora está este lesionado Se le ha ido ya, vale Joder, pero Un poquito de De, 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 de presión, ¿no? Un poquito de De presión intensa, no Pero yo sé Algo, algo Un poquito de sangre Joder Venga, va, va El 0-0 Nos viene Nos viene bien y mal Según lo mire Porque Nos puede venir bien Si fuera el último partido Porque ya 11 puntos Y aunque quisiera ganar El, el segundo Eh, le sacaríamos de todas formas Un punto No nos empataría A puntos Sin perder, claro No quedan nosotros empatando Nos pondríamos con 11 puntos Y ellos con 10 Si ganaran Eh, así que Eh, nos quedaríamos Segundo O sea, primero Disculpa, primero De todas formas Pero Eso es Si fuera el último partido Si no lo fuera Eh, nos vendría malamente Porque de tener la ventaja De tres puntos Eh, nos quedaríamos con una ventaja De un punto Y dependiendo casi De nosotros mismos Para mantenerla Entonces Sería Mal asunto Mal asunto Pero bueno Como ya digo Vamos a ir pensando De que es el último partido De la fase de grupo Y ya está Pues que no lo sé Ya os digo que no lo sé Si lo será Si no lo será Si nos queda uno, dos No lo sé Y vamos a intentar Madre mía, Black Madre mía, Black Muy buena Pero más acojonado Hijo de tu padre Con esa salida tan ¿Qué haces, vende? ¿Qué haces? Estamos perdiendo balones Tontos Pero tontos, eh Pero Pero de estos que dices La has perdido Porque Porque eres malísimo Y sí Soy malo Soy malo Pero bueno Mucho tiempo sin jugar ya, tío Me había viciado ahora Últimamente al Project Cars Y su puta madre Joder Tío Me estoy ya poniendo nervioso Con lo que es que habíamos empezado Las jugadas que habíamos sacado Venga, Royce Joder Es que Es que se meten todo en fuera de juego, tío Es que Es increíble Joder Y sería media hora para pasar Vale, empezamos con los cabreos épicos Empezamos con los cabreos épicos Solo en el canal de Falky Gamer Madre del Señor Atacarle, joder Atacarle Venga, cabagua Vamos, anda Vamos, bonito Vale Marco Royce Uff, si se cuela, joder Venga, va, 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 va Pero atacarle ahí al portero Un poquito de presión ahí Que se me ganan las bragas Venga, ahí, vamos Un poquito de, 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 de sangre De presión Venga, bien Bien, venga Aunque la están sacando, eh A regañadientes Pero la están sacando Controlan como el culo de ellos Pero la sacan O sea O sea, vamos Vamos, hola ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Joder A regañadientes Pero la sacan Los colegas Madre mía, bundogan Si te fueras un poquito Para aquí Para el centro Nos vendría mejor No sé cómo Buah, chaval Buah, chaval Pero que me estás container Colegas Joder Joder Si sacamos el empate, tío Va a ser un puto milagro Qué buena, Bellerín Buena, Bellerín Qué bueno eres, tío Venga, bundogan, tío Ese tienes que allegar, colegas Digo bundogan Digo, bah Ovemeyan Joder Venga, va, va Tenemos que pillarle en alguna Venga, pongo equilibrado Anda Adelantamos un poquito más Las líneas A ver Vamos a ver Venga Vale Perfecto Pero coge la bundogan Por dios Y por la virgen Madre mía del señor Están poniendo ya Muy, muy, muy nervioso Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Y relajamos la raja un poco Porque es que es increíble Vamos a meter aquí a Valencia Vamos a meter por Royce A Llanuzac Y en el centro del campo Vamos a meter a Castro Por ese lado A ver A ver, porque es que quedan diez minutos Y si estoy viendo que se acercan ellos más A nuestra portería A colarnos el gol Que nosotros A la suya Fuera Eh... Eh... Royce Bueno, venga, va Déjalo Y que salgan los cambios Y os vais Y os vais a la mierda vosotros ya Porque es increíble Bien Eh... Vender No me la cagues Vale Vale, Castro Pásala aquí abajo Valencia Joder Ha sido falta Para nosotros Para nosotros, ¿no? Sí Súper cerca del área Pfff... No sé, eh ¿Quién le pega bien? ¿Quién le pega bien? ¿Quién le pega bien? 23 de potencia 83 de efecto Vale, Mista Ya le pega bastante Bastante bien Le vamos a pegar con él Ahí Y... Estaba ya cantando el gol Tío Buf... Es la repetición Buf... Estaba cantando el puto gol ya, tío Buah, colega Buah... Pfff... Era la última oportunidad que teníamos ya Era la última oportunidad clarísima que teníamos Pfff... Ya... Ya nada Vamos a meter... No, se lo dejo ¡Qué buena, Hummels! Madre mía, Hummels Madre mía, Hummels Madre mía, Hummels Malísimo Bien... Venga, tenemos la última 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 Bien, 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 bien Se ha venido... Se ha venido al puto centro, tío ¡Vamos! Ahí... Castro... En la última jugada del partido ¡Vamos! Uno de los cambios que hemos hecho ¡Castro! ¿Cómo se adelantó ahí? ¿Cómo se fue? ¿Cómo tiró de la línea? Y... Coló con un... Tirito... Ahí... A la esquina, al palo largo del portero Madre mía, chaval Increíble Y termina el partido ¡Ganamos 1-0! Como ya os digo No sé si era el último partido Pero... Nos vamos Nos vamos a la primera posición Nos quedamos en la primera posición Nos la afianzamos Y... ¿Cuál era? ¿Dónde está el Ajax? No lo veo No lo veo No lo veo A vosotros lo veis a ver lo mejor Yo no ¿Vale? Eh... Pues bueno, vamos a mirar aquí A ver... El siguiente partido sería contra el Stuttgart Que lo grabaré yo aparte Lo jugaré yo aparte Y quizás jugáramos contra el Wolfsburgo ¡Ah, vale! Nos toca después contra el Ajax Y este sí es el último partido Contra el Ajax Y ya poquito a poco Nos vamos acercando aquí Como vemos A periodo de fichaje O sea que el siguiente que yo creo que vamos a grabar Va a ser contra el Wolfsburgo Después contra el Ajax Y después contra el Schalke Tres partidos... Eh... Seguidos... Tres vídeos seguidos Después este lo grabaré fuera de cámara Y... Y... Ya el siguiente pues... Grabaría... Eh... Quizás este O pondría las mejores jugadas Y nos hacemos... Prácticamente lo intentaré En un solo vídeo No lo sé Ya veré como lo hago En un solo vídeo Hacernos todo el... El periodo de fichajes ¿Vale? Pero bueno... Todavía quedan tres vídeos por delante Para hacerlo O sea que... Eh... No voy a pedir opinión todavía Desde ya... De como queréis que lo hagamos En el periodo de fichajes Porque todavía quedan... Tres vídeos Como ya digo Lo pediré quizás en contra el Ajax O contra el Zalke 04 Ya me lo decís vosotros Eh... Como lo hacemos y ya está Aunque... Si queréis empezar a opinar ya Y debatir un poquito entre vosotros Aquí debajo En los comentarios De como lo podemos hacer Podéis hacerlo desde ya ¿Vale? Si que nada chicos Eh... Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Darle un gran like ¿Vale? Eh... Pues... Eh... Una cosita que iba a decir también Si os ha gustado No olvidéis Darle a... A me gusta Como ya digo A compartirlo Con vuestros amigos Rechazamos aquí Es el cargo de seleccionador De China Y como ya os digo Compartidlo con vuestros amigos Eh... Suscribíos si no lo estáis Si es el primer vídeo que veis Y os ha gustado Suscribiros para mucho más Darle a like como ya digo Y nos vemos en el siguiente Chao, cracks